Hey que transa mi gente como están? Yo soy su amigo Raciel Junior y esta ocasión les traigo un nuevo video de teorías Estas teorías tienen muchísimos fundamentos, así que no se preocupen tampoco hay spoilers, así por lo menos nada confirmado Simplemente esto es en base a algunas filtraciones, en base a algunos diálogos del fantasma fragmentado Pero no se preocupen, no hay spoilers, nada confirmado, simplemente es mera suposición mía Y no se preocupen, no hay nada, nada, nada de filtración respecto a las piezas del fantasma fragmentado, ¿sale? No se preocupen, de ese lado no los voy a spoilear, así que tranquilos En este momento estoy transmitiendo en Twitch, así que les agradecería mucho si al terminar el video van y nos visitan Porque vamos a estar jugando con suscriptores o a lo mejor estamos jugando Ranked, realmente no sé qué estaré jugando Pero bueno, ahí vamos a estar en Twitch, abajito en la descripción están todas mis redes sociales Instagram, Twitter, Twitch, Facebook y bueno, hasta Pornhub o lo que ustedes quieran Vamos directamente al grano porque realmente creo que ya todos sabemos qué está pasando A lo mejor muchos jugadores de Apex no conocen a Ash, que es un personaje de Titanfall 2, líder de la facción Vincent Dynamics Esta facción se supone que hasta el momento no sabemos qué sucedió con ella Desde Titanfall 2 seguía en pie, pero ahorita en Apex Legends no sabemos qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó Algo que sí sabemos desde el último fantasma fragmentado es que lo más seguro es que estamos construyendo ahora sí a Ash Ya sabíamos que estábamos construyendo lo más parecido a un simulacrum, pero no sabíamos si era una copia sintética de Revenant o a otro personaje Pero por el momento, Watson nos confirmó que estamos construyendo el cuerpo de una mujer Por más extraño que suene, sí, un simulacrum pues tiene sexualidad porque solo es el reflejo de lo que es la persona Porque recuerden que un simulacrum es una persona humana en el cuerpo de un robot Entonces sí, por lo más extraño que suene, bueno, estamos construyendo a una mujer robot Entonces es aquí a partir de donde vamos a empezar a tomar riendas sobre el asunto Supongamos en esta teoría que en realidad a quien estamos armando es a Ash Ok, ¿cuál es la finalidad de Hammond Robotics? Eso realmente no lo conocemos porque se supone que Vinson Dynamics era una facción que se separó del IMC IMC por el momento se desapareció también y Vinson Dynamics, como les digo, se supone que solo se dedicaban a ser piratas de tecnología Para el cuerpo de Ash Pero como no sabemos qué pasó en ese lapso de 30 años entre Titanfall 2 y Apex Legends Podríamos suponer que Ash desapareció o simplemente ella se perdió en la otra dimensión Cómo llegó allá no lo sabemos y por qué en esta dimensión no le estamos invocando a ella como tal Esto realmente si se dan cuenta nos abre muchísimas puertas pero vamos centrados a una cosa Supongamos que esta Ash que estamos construyendo es la original ¿Cuál es el objetivo de construir, reconstruir a un enemigo? No se sabe Pero Hammond Robotics tiene planes con ella Ash obviamente es un piloto de Titanfall O sea, ella manipula un titán Ella tiene capacitación, tiene entrenamiento y todo para hacerlo Entonces, ¿qué es lo que yo me imagino que va a pasar? Aquí tenemos de dos Una Ash se podría unir a las leyendas Apex ¿Esto por qué? Y esto no lo digo nada más por decirlo Ash anteriormente ya ha sido un personaje elegible No en Titanfall 2 Y esto, esto es información súper confidencial que yo tengo No confidencial pero sí única porque no muchos llegaron a probarlo y a conocerlo Pero hace algunos años existió un juego para celulares de Titanfall llamado Titanfall Assault Pueden buscar videos para que vean que yo no les estoy mintiendo De todos modos estarán viendo un video de fondo Donde Ash salió como personaje elegible junto a Jack Cooper y junto a BT Y también junto a su titán este Blade Aquí por algún motivo le dieron habilidades algo extrañas a Ash Y esto me gustaría remarcarlo ¿Por qué? Porque si se las dieron posiblemente también sean canónicas Ash así como el Lion tenía el escudo Vórtice Este escudo no lo han visto ustedes en Apex Pero en Titanfall consiste que tú con una mano retienes balas O bueno proyectiles, granadas y lo que sea Y lo regresas con cierto porcentaje de impacto No es el mismo pero regresas el daño que te trataron de hacer Esa era una de las habilidades de Ash Otra habilidad que por así decirlo era como una pasiva Es que ella podía hackear a los espectros o a los robots Que aparecieran en el mapa Eso estaba bastante padre Y de cierto modo o indirectamente Nos dijeron que Ash si podía ser un personaje jugable Posiblemente aquí en Apex Legends Si es lo que estamos armando Ella entre como leyenda Y si ella entra como leyenda Estas podrían ser algunas de sus habilidades El escudo de Vórtice y el hackeo a distancia Lo cual estaría bastante padre de cierto modo Si ustedes lo analizan Como dije esta es una de dos posibilidades ¿Cuál es la otra posibilidad? Ash como dije es La comandante o la líder de la facción Vinson Dynamics Vinson Dynamics hasta donde yo recuerdo Se hizo enemiga de todas las demás facciones Porque se independizó Se volvieron piratas de tecnología Ya lo repetí Si pero esto lo dejo en claro ¿Por qué? Porque al armar a Ash Creo más bien que estamos creando Un arma en contra de nosotros ¿Por qué? Porque creo que de este modo Podrían llegar los titanes a Apex Legends Y no digo que los podamos usar Sino como una simple referencia Porque obviamente Ella si es enemiga de Hammond Robotics No va a querer servir para ellos O no va a querer estar ahí Ella no va a acatar órdenes De Hammond Robotics ¿Y qué va a suceder? El último quest se llama Apoyo aéreo Yo lo que me imagino con esto Es que podrían llegar Titanes North Star Que son los que se han estado filtrando En el juego No sé si podrían llevársela No sé si con apoyo aéreo Se refieren a que Si van a llegar los Titanes North Star O si va a llegar una nave Este Olympus Con Titanes Y estos nos apoyen De cierto modo Para la última misión Que tenemos en los quests Pero de cierto modo Todas las cosas Se conectan al final Y como digo Esto es mera suposición No he visto nada De filtraciones respecto a eso Pero estoy casi seguro Que Pinson Dynamics Junto con Ash Van a llegar como Otra vez enemigos Pero enemigos fijos Para la historia de Apex Legends Ya sea que nos abran Una brecha diferente A la que tenemos de ahorita La historia entre Loba y Revenant Y ahora si tengamos que Juntar y unir fuerzas Entre todas las leyendas Para poder sobrevivir a esto Porque no creo que las leyendas Luchen contra Ash Y todo eso Yo más bien creo que De aquí podría partir Para otra historia de Titanes Porque a partir de ahí Si que va a haber problemas Los únicos problemas grandes Que hemos tenido Dentro de Apex Legends Ha sido la destrucción De la antena La pelea entre Crypto Y el sindicato La destrucción de Kings Canyon Y creo que es todo Al final de cuentas Pero realmente En Apex Legends No hemos tenido más que Un pleito interno Que realmente Al demás mundo No le importa Pero si Ash Regresa a la vida Ahí si habría problemas Porque ahí si Ella puede comandar Pilotos, Titanes Y todo Todo lo que conocemos Del universo Titanfall Entonces La verdad Creo que se abren Bastantes posibilidades Dentro del universo Desde ahorita Como Ash De leyenda Como Ash Como posible Aliada Aunque realmente Dudo que esto pase Y por eso mismo No quise hablar sobre el tema Pero aún así No deja de ser una posibilidad También de cierto modo Me gustaría creer Que Nova La leyenda Que ahorita salió Filtrada Pues bueno Es que ella me recuerda Muchísimo Al tema con Forge Y de cierto modo Me gustaría Que si armamos A esta de Ash Nos cuente algo De su pasado A lo mejor La reconstruimos Si Pero no de un modo En el cual Ella pueda defenderse O algo Y a fuerza Tenga que acatar Las órdenes de Hammond Eso también es otra teoría Que bueno Ya no iba a comentar Pero si se me hizo interesante Al último momento A lo mejor Ella nos cuenta Su historia Y ella era Esa tal Nova O no Nova Específicamente Pero si nos cuenta Algo de su pasado Que realmente No conocimos Dentro de Titanfall 2 Y dudo realmente Que conozcamos En un futuro más Si es que no llegan A sacar otro Titanfall Lo que al final Se me hace curioso Es que hace Ash En la otra dimensión Esto me hace entrar Muchísimo en conflicto Porque ahora ya no sé Si nuestra dimensión Es la original De Titanfall 2 O la dimensión De Revenant Es la original De Titanfall 2 A pesar de que Los desarrolladores Ya pues Confirmaron Que nuestro universo Sigue siendo el mismo La línea temporal Sigue siendo la misma De Titanfall 2 ¿Qué hace Ash En la otra dimensión? Eso significa Que posiblemente Si llega a salir Un Titanfall 3 Continuación de Titanfall 2 Y también intermedio De Titanfall 2 Y Apex Legends Terminará en que Ash Se perdió en esa dimensión Y por eso La estamos buscando ahora Porque ella tiene La clave de algo Que fue a buscar O el tesoro Que ella fue a buscar No lo sé amigos Realmente a partir de aquí Me llegan muchísimas cosas A la cabeza Que bueno Está de más mencionar Porque ahí sí ya llegan Cosas absurdas Que me llegan a la cabeza Y eso prefiero guardármelo Pero sin embargo Todo lo importante Ahora ustedes Ya lo saben Por mi parte Ha sido todo chicos Espero que este video Les haya gustado Les haya informado Más que nada Les haya entretenido Y me gustaría saber Su opinión Respecto a estas teorías Porque no son teorías Que nada más saqué Por sacarlas Si se dan cuenta Cada una tiene sus fundamentos Y es lo que me gusta De Apex Legends Cada cosa que hacen No la hacen solo por hacerla Sino las hacen Con un motivo Ahora sí me despido chicos Me ayudarían muchísimo Si me dejan un like Si lo comparten Con sus compañeros Y si comentan Ya sea una teoría Que ustedes tengan Ya sea si ustedes Están de acuerdo conmigo O no Si en alguna parte Ustedes creen que Le exagere mucho De verdad Me ayudarían muchísimo Con eso Pero bueno Ahora sí Cuídense Los quiero Y hasta la próxima Adiós Adiós